Viene ahí, esa Mira como tira su nuca pa' atrás Y empieza a levantar los dedos para arriba cuando baila Mira como hace su cola a menear Y empieza a vitriñar en esta ronda que se va a llevar ¡Fuera guacho! Mira como tira su nuca pa' atrás Y empieza a levantar los dedos para arriba cuando baila Mira como hace su cola a menear Y empieza a vitriñar en esta ronda que se va a llevar Los cabros no se te acercan, mena Por el tufazo que chai Con el olor a leche cortada Ni el cuco te va a besar Los cabros no se te acercan, mena Por el tufazo que chai Con el olor a leche cortada Ni el cuco te va a besar Ni el cuco te va a besar Mira como tira su nuca pa' atrás Y empieza a levantar los dedos para arriba cuando baila Mira como hace su cola a menear Y empieza a vitriñar en esta ronda que se va a llevar Los cabros no se te acercan, mena Por el tufazo que chai Con el olor a leche cortada Ni el cuco te va a besar Los cabros no se te acercan, mena Por el tufazo que chai Por el olor a leche cortada Ni el cuco te va a besar Ni el cuco te va a besar Mira como tira su nuca pa' atrás Y empieza a levantar los dedos para arriba cuando baila Mira como hace su cola a menear Y empieza a vitriñar en esta ronda que se va a llevar